En realidad ellos han venido teniendo reuniones con los distintos bloques para ver en qué sentido se va a votar el dictamen que estaba preparado previo a la realización de la Asamblea Pública, Audiencia Pública. Y bueno, nos hemos estado reuniendo en distintas circunstancias, por separado, ellos lo que pedían ahora es una reunión donde podamos atenderlos todos los presidentes de bloques. En realidad lo que primero hicimos es una primera reunión entre los distintos presidentes de bloques y la presidencia del Consejo Deliberante que la tuvimos hoy a la mañana. Bueno, la realidad es que este proyecto para poder ser votado se necesita de al menos 15 votos, con lo cual, bueno, aparentemente no estaríamos logrando esa mayoría especial que requiere una ordenanza y bueno, no definimos si lo vamos a tratar, creo que en esta sesión del jueves no lo vamos a tratar todavía, pero bueno, después en definitiva creo que va a haber que tratar el expediente y bueno, si resulta aprobado, resulta aprobado y si resulta desaprobado tendrá que volver al Ejecutivo y obviamente este convenio urbanístico no va a ser ratificado, con lo cual la subdivisión no va a ser aprobada. ¿Y qué pasa con la gente que ya compró tierras ahí, inclusive con la gente que construyó ahí ya su vivienda? Bueno, eso habrá que verlo, lo que pasa es que hasta ahora un poco lo que se decía por parte del bloque del concejal Pablo Bossios de buscar alguna alternativa, pero bueno, hoy no quedó en claro, me parece que no hay muchas alternativas. ¿El Frente para la Victoria no va a acompañar? No va a acompañar, ya dijo que no, Gustavo Ballén dijo que sí, que él iba a acompañar. Bueno, por el Frente Renovador, pero Beatriz Fernández, bueno, ella ya en la audiencia pública se manifestó que había votado en su momento por la expropiación de este predio y que bueno, le resultaba ser una contradicción votar ahora este convenio urbanístico, así que bueno, tendremos que esperar a ver qué es lo que transcurre y qué es lo que hablamos la semana próxima y a partir de ahí veremos si lo llevamos al recinto o si se presenta alguna alternativa a aprobar el proyecto tal como está. ¿Con los vecinos no se van a reunir los presidentes del bloque? Por ahora no, no tuve una respuesta contundente por parte de todos los bloques como para decir hacer una reunión en conjunto, cada uno de ellos se ha reunido por separado con los vecinos. ¿Entiende que sumó algo a la audiencia pública? Sí. ¿De algo sirvió? Sí, sirvió un poco para clarificar algunas cuestiones, lo que pasa que me parece que no sé, veo como que los concejales cada uno sigue con la postura que tenía anterior a la audiencia pública, con lo cual si la audiencia pública debió servir para instruir por ahí a los concejales, me parece que no ha logrado ejercer una influencia. Y bueno. Es un tema evidentemente muy complejo y por ahora no se vislumbra entonces una salida clara. No, no, tendremos que esperar a ver qué es lo que sucede la semana que viene, pero yo por ahora creo que no se va a lograr reunir los votos necesarios como para poder aprobarlo.